El cine está entre el arte y la vida. Hoy voy a hablarles acerca de la cinematografía. Ahora, ustedes conocerán a Charles Chaplin, que es un personaje muy reconocido del cine de blanco y negro y también del cine mudo. Pero, ¿tú no te imaginarías todo esto en la actualidad, o sí? Es porque el cine, conforme ha ido avanzando y el público lo ha ido cogiendo, ha cambiado, ya sea desde un enfoque estático con colores, hasta un enfoque más dinámico. Y de esto, a otro tipo de experiencias, como las 3D y hasta las 5D. Lo que a las personas les gustaba de un cine, era la experiencia y la calidad con sus familiares, con amigos y hasta las mismas personas de una sala de cine. Pero, todo esto cambió de manera drástica debido a la pandemia, ya que no se pudo ya ir al cine, debido a que teníamos que cuidarnos. Pero, aún así, tienes algunas ventajas de estar viendo una película en tu casa. Como estar abrigado bajo una mantita en el sofá, viendo una película junto a tus familiares. Otra ventaja que tienes es ya no formar la larga cola que siempre estaban en los cines, y solamente prender el control remoto para así ver tu película. Pero, si no eres una persona conforme con todo esto, también hay algunas personas que han hecho diferentes tipos de cosas para tener un cine en tu propia casa. Como un proyector que hace que la amplitud de la pantalla de la película sea mucho más grande. Ya está un amplificador de sonido. Y bueno, aparte, la ventaja más importante de todo esto es que puedes cuidar a tus seres queridos y a ti mismo del COVID. Ya pronto nos reencontraremos y veremos pronto alguna película en algún cine. Y por eso siempre digo, buscas ilusiones y no te preocupes. Muchas gracias. ¡Gracias!